Pelotazo hacia adelante Busca la jugada Avanza muy decidido Ahí está La pelota se metió nomás en el arco Excelente jugada En el momento justo Puede que haya tenido Otras chances Pero probó la individual y le salió bien Una vez que entró al área Solo fue cuestión de ponerla Lejos del arquero Y sin dudas No debe haber una mejor respuesta Para el técnico Que entrar a la cancha de esta manera Que manera de entrar en el partido